Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? ¿La está pasando bien? Aparte de la chica que hace su despedida de soltera, ¿hay algún otro acontecimiento? ¿Algún de sus cumpleaños? Bueno, me diga, alguien va a cumpleaños el jueves, así que bueno, se la vamos a benditar con muchísimo cariño. ¿No se escucha? ¿No se escucha la chica? El aplauso para las chicas que han tomado la decisión. Despedida de soltera, pero te das cuenta. ¿Cuánto tenés 22 años, no? Pero tenés 22 años, ¿sí? Bueno, vamos a interpretar un tema de un gran grupo venezolano y espero sea del agrado de todos ustedes. ¿Cuánto queda? El tiempo pasa y no es preciso. Buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel, sentirte mirar, llevarte siempre aquí a mi lado. Es forma de soñar, en los momentos más felices, tener de pronto cicatrices, que no debes borrar. Yo también. Yo también, que juró la que jamás te olvidaré, que en nuestro nido la tormenta no podrá. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, lo que no es tan, tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso, vida, yo te amo. Te quiero mucho, mi amor. Tocar tu piel, sentirte mirar, llevarte siempre aquí a mi lado. Es forma de soñar, en los momentos más felices, tener de pronto cicatrices, que no debes borrar. Y yo también, que en nuestro nido la tormenta no podrá. Tocar tu piel, sentirte mirar, que en nuestro nido la tormenta no podrá. Yo te amo Yo te amo Yo te amo